Buenas, soy Mamuro y hoy os voy a hacer la vídeo guía sobre el 4Gate Prisma. Este build sirve para contras. El otro tío está haciendo por ejemplo un 3Gate Blink, 3Gate Robo, 3Gate Stargate, y creo que no me dejo ninguno. Para el 4Gate no serviría de contras. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver si el otro Protoss está haciendo 4Gate. De momento empezamos la salida como si fuera un 4Gate normal. 9 pilón, según acaba el cronobus, al 12 el primer acceso, al 14 el gas, al 15 el pilón. Metemos las ondas, todo normal. Según acaba el acceso ponemos el núcleo cibernético. Es muy importante que vayamos explorando con esta sonda todo lo que podamos por su base para intentar ver cuanto antes si va o no a 4Gate. Vale, creamos el primer fanático para que el otro tío se piense que vamos a un 4Gate. No debe haber en ningún momento que vamos a sacar la robótica. Vale, esto es muy bueno. Porque en este punto yo estoy viendo que él tiene el segundo gas y me planta a mi el segundo gas. Vale, entonces ha perdido 150 de mineral por lo que 4Gate es difícil que lo haga. Vale, o si lo haría, lo haría un poco más. En el momento que yo veo que está recogiendo sondas en el segundo gas, ya definitivamente sé que no va a hacer 4Gate. Por lo que esta sonda tiene que irse de aquí para ponerse el tercer pilón aquí. O aquí, o aquí, o aquí, o aquí, donde queráis, pero escondido, que no os lo vea, ¿vale? Vale, según tengamos... Ahora hemos construido un acechador, ¿vale? Y según tengamos 100 de gas, metemos la instalación robótica y 3 accesos más. Sin meter ninguna unidad más y ninguna sonda más, ¿vale? Entonces tenemos que dejar nuestra población en 24 de 26 hasta que tengamos todo eso. Mientras tanto, con esta sonda, pues, podemos scoutear por aquí o con el fanático este. Podemos scoutear por aquí para ver qué está haciendo. Seguimos cronobusteando el warpgate porque en cuanto tengamos la robótica, ¿vale? La dirigiremos hacia este punto y necesitaremos tener aquí 4 fanáticos que warpearemos y los meteremos directamente dentro de la robótica. Vale, en este momento tenemos que hacer otro pilón, ¿vale? A mí se me ha olvidado, me quedo suple block por un solo fanático, bueno, por una sola sonda, ¿vale? Entonces tendríamos que crear otro pilón para no quedarnos suple block, porque si no, esta estrategia, pues, no vale mucho. Vale, según acaba el warpgate, convertimos los accesos en warpgate, mandamos la prisma hacia aquí, hacia donde tenemos el pilón, Warpeamos los fanáticos, en este caso yo puedo warpear 3, pero hay que intentar warpear 4, ¿vale? 3 o 4 podemos ganar la partida, no supone ninguna pérdida. Metemos 2 fanáticos, hay 2 pilones más y vamos hacia su base intentando no cruzar por sitios de zonas de entrada, por ejemplo aquí o aquí. En este caso yo he decidido seguir esta ruta, ¿vale? Ir bordeando un poco la base para luego poder meterme de lleno en su línea de minerales. Mientras tanto, con este fanático voy a despistarlo un poco, pues, para que él esté concentrado, pues, en matar en este fanático o estar por aquí y tal. Y mientras yo me meto en su base. Le descargamos los 3 pilones, hay los 3 fanáticos, Warpeamos 4 más y, como sé que él estaba aquí, pues, puedo atacar perfectamente. Es un exo. Ahora sé que va a 3 gate, blink. Seguimos Warpeando más fanáticos. Y al final, pues, mira, consigo mandarle su... su exo. Estos... estos fanáticos van a morir, pero bueno, han hecho un gran daño matándole 17 soldas, un exo, o sea que... es una inversión, porque ya está prácticamente ganada esta partida. Ahora, pues, el chaval tiene dos opciones, o reconstruir su base, o venirme a atacar con todo. Saco la sonda, esta que tenía por aquí escondida. Veo que viene con todo. Por lo que, eh... pues, construimos aquí todo lo que podamos para... para esto. En este caso, pues, construyo 3 blink, he emitido un Immortal, para impedir la entrada, es como tiene el blink. Vale, pero yo tengo el Immortal. Blink. El mejor, al final. Vale, lo que pasa es que era un acto de la entrada de los extirinos que había pasado y no la murió de maravilloso. Que la hizo de es... Que la hizo de es... Tres telenosお願いします.